¿Será que Shakira tiene día cívico el día de hoy? Shakira, por supuesto. Para mí ya es por vida, hermano. No, cálmese, pero ¿qué le pasa con Shakira? ¿A qué ponen a cantar a Shakira? No tienen la culpa, Shakira, de lo que sucedió en la cancha. La que tenía que cantar era Totó la Momposina. Ah, ya. La cucha sí nos pone felices, viejo. Es que te felicito. Un madrazo, papi, que en pleno pasión. La gente sí terminó feliz con la presentación de Shakira, aunque hubo por ahí algunos que estuvieron como a través de X diciendo que pasaron cosas como raras antes de la presentación. A mí me gustó, a mí sí me gustó. ¿Qué cosas raras? Que se demoró la presentación por X, Y, Z. Después de todo ese direte que se formó con la entrada, todo ese montaje, parce. Antes se pudo hacer. Pero ¿qué pasó, hermano, con la presentación de Shakira? No tiene nada que ver con lo que pasó en la cancha. Exactamente. Opiniones divididas frente a la presentación de Shakira en la gran final de la Copa América que se vivió anoche. En el mediotiempo, durante este show, arrancó su presentación con un saludo además en inglés, la canción Hips Don't Lie, que fue también una canción que ella interpretó en el 2006 en la Copa, este fue el Mundial de Alemania. Alemania, sí. En el 2006, donde también cantó esta canción, interpretó esta canción, bailó espectacular, vestida de color plateado. ¡Qué cosita rica! Al lado de unos bailarines también y unas bailarinas espectaculares con juego de música, luces, pirotecnia. Hizo, pues, su presentación. Después se fue con una canción que se llama Te Felicito, que le encanta a Cuerbito por lo que veo. Una canción que también interpretó durante este medio tiempo. Un madrazo a pique, un madrazo a pique. Hubiera hecho el guacahuaca, una cosa así. El guacahuaca, muero. Sí, espectacular. Shakira tiene 47 años. ¡Y qué cosita para moverse, oyó! Baila espectacular. Después continuó con la canción que interpreta al lado de Karol G y finalizó con la canción que además es la canción oficial, según la Comebol, de la Copa América, que es puntería. Con esa canción remató el show. ¿Qué pasó? Que mucha gente dijo espectacular, divina, brilló como siempre. Otros dijeron más de lo mismo. Otros dijeron que se veía grandecita. Yo siento que se ve perra. No, divina, divina. Se le ve un cuerpazo, baila increíble. Y esas personas, Manu, se quedaron esperando de pronto que Karol G saliera en esa canción, esa colaboración que tienen las dos. O sea, todo el mundo juraba que iba a salir. Nadie se quedó esperando eso. Pero estaba arriba en el palco con Faith, con Maluma, con Blast. Nadie se quedó esperando eso. Lo que esperábamos era ser campeones. Ay, también nos quedamos. Espera ya Shakira, Karol G ahí. Si hubiera tenido puntería, Santos Borré sería diferente. Ojalá Borré hubiera cantado puntería y lo hubiera aplicado. Oigan, yo me impresiono porque el show estuvo, de verdad, muy bonito y ella se ve absolutamente espectacular. Ahora, si tiene día cívico o no, yo esperaría que sí porque para tener un show tan bonito, tuvo que haber ensayado mucho. Es la primera vez en la historia de la Copa América de una presentación de fútbol, donde se realiza la presentación al estilo Super Bowl en la mitad del entretiempo. Siempre arrancaba el show. El artista arrancaba o cerraba el show o algo, listo, y chao. Pero esa fue la primera vez en la historia de la Copa América que un artista, en este caso la colombiana Shakira, se presentó en la mitad del partido. ¿Y esa tarima que le armaron? ¿De qué del partido? ¿Vieron la tarima que le armaron? Ah, buena. Es que en 30 segundos, es que ni los de la producción del desafío armaron una presentación de rato. Mira, hubo comentarios sobre que se habían demorado mucho en montar la tarima. Y yo digo, ustedes no están dimensionando lo que es parar esa tarima en minutos, quitarla en segundos y seguir el partido. Claro, yo sé que la gente estaba afanada, también hay quienes piensan en los jugadores, dicen que el tiempo puede ser, digamos que excesivo para un entretiempo y que de pronto los jugadores se enfrían y lo demás. Todos tienen sus razones de peso, claro que sí. Pero para que el show saliera a la altura y como salió, debían de sacar esos minuticos de más para acomodar además. Sí, pote, tarima. Para mí, 10 de día es la presentación de Shakira. A mí también me encantó. La verdad, la presentación de uno de diez, hermano. No, pero volveremos, cucho. Volveremos más fuertes. Yo le quería contar hoy a mi hijo que éramos campeones. ¿Usted no tiene hijo? Sí, tiene 11 horas de fecundado. Dame el favor. ¿Se va a llamar James David? Sí.